Parece que en el Ecuador viviéramos en un mundo paralelo, en donde Macondo y el país de Manolito se quedan cortos. Durante los últimos días, el gobierno ha evidenciado que la crisis no solo es política, institucional y de liderazgos. También es una crisis de comunicación, en donde los distintos voceros un día ocultan cifras, al otro presentan una teoría y al día siguiente el encuadre tiene que ver con alguna teoría conspirativa. Y por último, la culpa de todo lo que acontece en este país tiene que ver con Atahualpa, Eloy Alfaro y hasta el propio presidente Rafael Correa. El mejor ejemplo del pésimo manejo de la comunicación de este gobierno ha sido con todo lo acontecido en los últimos días. Por un lado, vemos una rueda de prensa del presidente Guillermo Lazo, en donde un periodista le pregunta sobre los Pandora Papers y casualmente se corta la transmisión de manera abrupta, cerrando con el logo y la música del gobierno de todos. Por otro lado, vemos al gobernador de Guayas dando también su rueda de prensa sobre lo acontecido en la penitenciaría del litoral. Y al acercarse a un asesor, las banderas de Guayas y Ecuador se caen. En el momento, la espalda de algún ocurrido termina tapando la toma. Pero lo más surrealista y grave es ver la foto oficial del gabinete después de dar las cifras sobre las muertes en la penitenciaría del litoral, en donde se ven a varios ministros sonriendo para dicha foto. Parece que el gobierno no termina de entender que el ciudadano contemporáneo requiere certezas y sobre todo conocer aquello por lo que se está pasando, por muy duro que esto sea. Además, es fundamental que entiendan que hoy el internet no perdona y que no se puede gestionar una crisis tan a la ligera sin entender que hay sufrimiento detrás de las distintas familias y de las víctimas. Y lo peor es que la improvisación, el show y el espectáculo para poder enfrentar una crisis terminan agravándola mucho más.